Estamos haciendo un operativo en la ciudad de Cipolletti, estamos verificando deuda de impuesto a automotor y también estamos viendo el tema de guarda habitual de vehículos que están en la provincia pero que están radicados fuera y no están pagando patentes justamente en Río Negro. Estamos cubriendo las calles céntricas de Cipolletti con parejas de fiscalizadores en donde se verifican las patentes de los vehículos que se encuentran estacionados y nosotros ahí vemos si tienen deuda y si están radicados en la provincia. O sea, no es que hay una relación con el conductor, sino directamente con los vehículos estacionados. Exactamente, no se interactúa con el conductor, simplemente se verifica en nuestra base de datos si esa patente, ese dominio que está estacionado tiene deuda o no. La recaudación sigue bien pero queremos mantener presencia en la calle, lo estamos haciendo en varias localidades, comenzamos con la localidad de Catriel, también estuvimos en Cinco Saltos, ahora le toca a Cipolletti y bueno, digamos que el plan es seguir en todas las localidades de la provincia. Ya estamos organizando en la zona de Bariloche, Bolsón y de Nahuapi y bueno, también vamos a seguir con la zonal Roca y en Viedma. ¿De aquí de Cipolletti a dónde van? Después de Cipolletti se va a comenzar el operativo en la zona de Bariloche. ¿Qué días se puede saber? No, aproximadamente a mediados de noviembre, vamos a estar allá. Es, digamos, hacer presencia y recordarles a los propietarios de automotores que tienen una obligación con el Estado que es el pago de patentes. Una vez que se identifica el automotor, nosotros tenemos registrados esos datos y posteriormente si el contribuyente no se acerca a regularizar la situación, se realiza una intimación y posteriormente le envió a juicio de la deuda. Gracias. 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 Gracias.